Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, uy, mi voz terrible. El día de hoy es 29 de noviembre del 2019 y hoy me graduo. Sí, son las 9 y media de la mañana. Esto es muy temprano para mí, créanme, yo me levanto muy muy tarde, me levanto al mediodía. Y estoy muy emocionada. Y bueno, ahorita a la una ya tengo así tal peluquería y después me voy a arreglar a mi mamá y me voy a arreglar a mí. Yo voy a ser la artista de maquillaje de la familia hoy. Entonces estoy muy emocionada. Y aparte, ayer terminé de empacar, o sea, yo estaba empacando para el viaje que tengo. Porque ya tengo que empezar a empacar y también me voy para Manizales la otra semana a ir a mi prima. Entonces estoy muy muy contenta, de verdad, por todo lo que va a pasar esta y la otra semana. Entonces, ahorita les hablo. Y espero que les guste este vlog. Voy a tratar de vloggear lo más posible. Y bueno, nos vemos ahorita. Acá voy a bajar. Mira. Esto. Es que no quiero voltear el coso. Me ardan los ojos. Pero miren. Dice... Esperen. Feliz grado. Unas rosas, azules y rosadas. Juguita de naranja. Un wok kinder. Un yogur griego. No sé qué es esto. Torta de chocolate y una manzana. Qué rico. Voy a desayunar. Estos son globos mucho más... más, más, más. Bueno, entonces. Fui a la peluquería, pero había mucha música y aparte había mucha gente y me daba pena grabar. Entonces no grabé. Pero llegué aquí y ya me arreglé. Y acá tengo todo el maquillaje regado. Y aquí tengo el espejo. Acá estoy yo. Y... No sé qué más. No me he echado el labial. Parezco muerta. Pero bueno. Ya me puse esto. Falta de falta el collar. Y... Ya quedó lista. Ya. No sé qué más decir. No tengo reloj, entonces no sé qué hora es. Pero ya tendríamos que estar saliendo. Entonces ya... Yo creo que ya vamos a salir. Y bueno, ahorita cuando llegue o algo les muestro. ¡Holi! Ya me gradué. No, solo así. Abuela, hable. Diga hola. Hola. Ella es mi abuela. La abuelita preferida. Mentiras. Pero me tira más de todo porque ¿en quién está hablando? Eso es para internet. Ah, sí. Yo soy la raqueteabuela. Ya. Sí. Entonces ahora estamos en la fiesta. Entonces como pueden ver. Está muy lindo todo. Y está con centros de mesa y todo. Y lo así como jodido es que ahorita me toca hablar allá enfrente de todo el mundo. Tengo miedo. Me toca dar un discurso. No sé. Aún tengo mucho susto. Y ahorita también ya la rumba y todo eso. Pues ahorita también ya la rumba. Pero toca clips súper chiquitos porque la música y eso. Entonces. Sí, me entiendo. Pero. Sí. Ah, y de todas formas por ahí les voy a estar poniendo fotitos ahorita. Para que vean. Pues lo que tengo. Lo que tengo porque todavía no me van a enterar al fotógrafo. Y este video va a estar subido el primero de diciembre. Y hoy es 29 de noviembre. Entonces. Esto digamos. Sí. Ya. Ahorita hablamos. Chao. Vean. Yo editando esto. Y no tengo video de las palabras que dije. Entonces les voy a poner un pedacito muy pequeño del video de unas palabras que dije antes. O sea, no ese día. Sino que antes me tocó decir otras palabras en otra reunión. En otro evento. Y eran más o menos como las más que dije ayer. Entonces voy a ponerles un pedacito de eso. Y de verdad fotos no tengo nada. Tengo dos fotos que. Ah, tengo. No. Tengo tres fotos solamente. De la fiesta y ya. Entonces me perdonarán. Pero las pondré rápidamente después del clip del discurso. Y luego me quedan otros clips. Y ya se acaba el video. Gracias por su colaboración. Continúen con la programación regular. A ustedes agradecerles por los momentos compartidos. Por los vínculos que se crearon entre algunos de nosotros. Y en general por la unita relación que se ha formado entre nosotros como grupo. Creo que nunca vamos a poder olvidar todas las vivencias y experiencias juntos. Porque aunque no siempre eran los mejores momentos. Siempre hacemos para darnos apoyo y amor. Nos graduamos, Susi. Nos graduamos. Y vi un discurso muy divertido. Y lloramos. Mucho. Y tomamos champaña. Y a mí ya me dijeron el video de las fotos. Y estamos esperando la comida. Y ya. Eso es todo. ¿De quién es esto? La otra cosa que está debajo me tomó una hora en la pared. Aquí tenemos a Lucet y a Susi. Van a tomarse esta champaña. Que es de manzanita, ¿no? Es saludable. Es champi. Sí, sí, sí. Es para menores. Para menores. Lo sé. Fijad mi canción. Uy, lice. Ay, tan rico. Satisfacción. Estaba apostó. Estaba manzanita. Estaba apostó. Olé. Ya llegué a mi house. Y resulta que tengo un paquete. De blush bar. Porque hice un pedido. Te di unos planetas de contornos. Y no sé qué hora es. Y estoy grabando con la cámara de Snapchat. Entonces. Sí. No grabé nada de la rumba y eso. Porque. Era muy complicado el tema de la música y todo eso. Pero. Bien. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden darle me gusta. Suscribirse por aquí abajito. Y. Nos vemos entre ocho días. Hasta la misma hora. Por este mismo canal. Adiós. Vuelvo otra vez. Si a alguien de ustedes les interesa. De verdad. Creo que acá hubo un corte magnífico. De audio. Si a alguien le interesa. Qué fue lo que me llegó en blush bar. Esta bolsita. Divina. De navidad. Me llegó. Esto que. Literalmente se lo pedí mamá. De grado. Es una paleta de Too Faced. De. Contornos. Porque yo no tengo paleta de contornos. Ni tengo contorno. Ni nada de eso. Entonces. Pedí esta paleta. Se llama Natural Face. Y está. De verdad. Está divina. Y huele a coco. O sea. De verdad. Eso está magnífico. Estoy tratando de abrirla. Perdónenme. Por esta interrupción. Pero el video no está tan largo. Esperen acá. Miren. Qué linda paleta. Me encantó. Y yo ahora sí. Perdón. Porque el video no estuvo tan chévere. Pero. Creo que en diciembre. Solamente va a ser vlogs. Tal vez. Entonces. Espero que les. Esté gustando este tipo de cosas. Aunque. Este es el primer vlog. Pero. El lunes. Hoy es sábado. El lunes. Voy para Manizales. Entonces. Voy a grabar. A veces sí. Voy a tratar de grabar. Harto. Allá. Porque me quedo cuatro días. Y luego me voy. Para San Andrés. Con mis amigos. Yo también voy a tratar de grabar mucho. Entonces. Como decía en el clip anterior. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse. Por acá. Tiene un botoncito rojo. Denle like. Por mi cara. Y por mis ojeras. Tengan piedad por mí. Y nos vemos dentro de ocho días. A la misma hora. A las cuatro de la tarde. Por este mismo canal. Adiós.